Si eres del signo de Sagitario, vienen épocas de buenas noticias, épocas de celebración. Hoy es un día donde las cosas transcurren como mucho más calmadas, tranquilas y a la vez con simpatía hacia los demás. Vas a estar acelerado, vas a estar con ganas de salir de la rutina, de experimentar y en esas celebraciones puedes hacer un clic con alguien especial que despierta un poco el corazón o la curiosidad. La vida te está diciendo que los próximos tres días vienen con intensidad y con ganas de probar algo distinto. Puedes atreverte. Vístete de un color amarillo, ocre o también de algún color naranja para que todo fluya. Suena campanas o diapasones, te va a ayudar a romper la energía estancada y a que todo venga con tranquilidad.